El día de hoy te voy a hablar de una de las giras más exitosas y polémicas del Trash Metal, Clash of the Titans. En 1990 los managers de Megadeth y Slayer buscaban una forma de promocionar el Rose in Peace y el Season in the Abyss. Terminarían agendando unos 20 conciertos en ciudades europeas durante el segundo semestre de 1990. La idea era alternar la cabeza de cartel entre Slayer y Megadeth y tener dos bandas más de apertura. De esa forma se unió a las presentaciones en el viejo continente, Testament y Suicidal Tendencies. Incluso antes de salir de viaje ya comenzaban los problemas. Había inconformidad por el protagonismo de cada una de las bandas y todo eso se fue filtrando a la prensa. Las Rolling Stones había planificado una sesión de fotos para promocionar la gira europea. Se suponía que la foto debía tener a los líderes de las cuatro bandas. Sin embargo, el líder de Suicidal Tendencies, Mike Muir, directamente no se presentó a la sesión y el artículo perdió peso. Dave Mustaine en una entrevista posteriormente mencionaría el hecho, diciendo que lo tomó como un desaire no solamente contra él, sino contra las otras bandas y contra la misma publicación. Posteriormente, el líder de Suicidal Tendencies diría que Mustaine podía practicar artes marciales, pero él era un pandillero y que la gente preferiría pagar por verlos pelear antes de tocar música. También, en algún punto, se dijo que Chuck Billy de Testament había golpeado a Dave Mustaine durante una presentación de Megadeth. Pero la verdadera disputa era entre Slayer y Megadeth. Comenzó inicialmente como una batalla entre los managers y fue escalando hasta que los miembros de las bandas empezaron a mencionarlo en la prensa. Si bien había mucha tensión, el tour fue muy exitoso comercialmente. Por eso, se hizo una versión norteamericana de esa misma gira, esta vez sin Suicidal Tendencies ni Testament. En esa segunda parte del tour, se uniría Anthrax y una banda nueva que acababa de sacar su álbum debut, Alice in Chains. Para estas fechas, se alternaría el cartel de la siguiente forma. La primera fecha sería Anthrax, Megadeth y Slayer. En la segunda sería Megadeth, Slayer y Anthrax. Y en la tercera, Slayer, Anthrax y Megadeth. Y así sucesivamente. Alice in Chains, como la banda menos conocida, siempre sería apertura. Para el momento que estaban tocando en suelo estadounidense, ya había demasiada tensión entre Megadeth y Slayer. En su libro, I am the man, Scott Ian, de Anthrax. I am Scott Ian, de Anthrax. Menciona que Megadeth ni siquiera se quedaba en los mismos hoteles que las otras bandas, porque Mustaine estaba peleado con Slayer. Es difícil jugar con dos bandas y ahora tienes tres bandas, todas en la headlining. Mientras estaban en el tour, el sencillo Men in the Box fue escalando en las carteleras. Por eso, Alice in Chains dejaría Clash of the Titans a la mitad para liderar sus propios conciertos. Ese tour terminó en Miami el 14 de julio de 1991 y dejó los vínculos muy fracturados entre los miembros de Megadeth y de Slayer. Por su parte, Scott Ian diría que esa fue la primera vez que Anthrax hizo algo de dinero en una gira. Espero que te haya gustado el video. Si es así, suscríbete y dale a la campana. Probablemente te guste este otro que dejo por acá, que es el origen de Omptile Slips, el tema de Metallica que además tiene un video inspirado en un pintor medieval. Lo dejo por acá. Backstage para el Clash of the Titans show.